Ella fue la niña que se recogió esta mañana Ya le hicieron un baño Y está con artica pulga Se me alcanza a ver bien, pero ahí hay artica pulga Por eso es que está así Y las uñotas, pobrecita carla Miren la piel como la tiene Y estos tumores Tres tumores Tiene bastantes tumores Bastantes tumores Su colita está toda pelada Y eso que ya la bañamos Con antipulga Todas esas pequitas negras Son pulgas Entonces por eso están como quietas Y mire ese tumor que tiene la colita ¿Qué mi amor? ¿Ya recogiste todos los juguetes? ¿Qué es el tumor? ¿Qué es el tumor? ¿Qué es el tumor? ¿Qué es el tumor? ¿Qué es el tumor?